Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos la labor que está realizando la entidad, en cabeza de la Procuraduría Margarita Cabello Blanco, en beneficio de la ciudadanía. Si el gobierno da un dinero para tal fin, la alcaldía no puede decir, ya no hay plata. Representando a la sociedad. Entra ya la Procuraduría a personarse ese problema. Y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. Es una acción constitucional de tutela. Bienvenidos. El programa de alimentación escolar PAE es un beneficio que reciben niños, niñas y adolescentes como parte de una estrategia que busca que ellos reciban una adecuada alimentación mientras estudian. Hace poco, más de 5.000 niños endosquebradas aquí, en el departamento de Risaralda, estuvieron a punto de perder esta ración, que significa una importante ayuda para sus familias. Ir a estudiar sin hambre no debería ser un privilegio. Sin embargo, la realidad es más agreste de lo que muchos pueden suponer. Para algunos padres, enviar a sus hijos al colegio con lonchera o darles un desayuno puede significar todo un desafío económico. Nubia Huitrago es mamá de un estudiante del Colegio Público Santa Sofía, ubicado en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Prácticamente no tengo forma económica de darle a él que lleve su refrigerio, que lleve su juguito o su manzanita, nada de eso. Carlos Alberto Giraldo también tiene a sus cuatro hijos estudiando en el mismo plantel. Reconoce que muchos niños y jóvenes en su municipio no gozan de una alimentación acorde y eficaz para cumplir con sus tareas escolares. En el barrio hay familias de escasos recursos. En muchas ocasiones son padres que no tienen una entrada económica no sustentable. Hay veces, lo ha visto el mismo coordinador, que muchas veces llegan sin desayunar, muchas veces hasta con una aguapanelita. Tocó ver a niños con una galletita y un poquito de aguapanela para el desayuno. Esta situación se repite en otros colegios de Dos Quebradas y en muchos rincones del país. Por esta razón se creó el Programa de Alimentación Escolar PAE, que es una entrega de alimentos a los estudiantes de colegios públicos que rige desde el año 2002. El Programa de Alimentación Escolar PAE es una estrategia que busca impulsar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar público, brindándoles un complemento alimentario, básicamente para que no estudien con hambre. Esto es un programa, un apoyo, una ayuda para los niños de escasos recursos, los cuales en ocasiones no tienen como una alimentación idónea en sus casas y entonces el gobierno da este apoyo para los niños y para los colegios. El objetivo de esta ración de comida es contribuir con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y aportar con estos alimentos los nutrientes necesarios para que el rendimiento académico sea el más óptimo. A algunos niños se les entrega una merienda y otros son beneficiarios de almuerzo. Verónica Giraldo Ríos lo llama el alguito y ya lo considera parte de su rutina alimenticia. Desde que yo empecé a comer, a tomar ese algo, a mí me encantó. Entonces yo seguí, seguí así, así y me amañé con eso. La lechita saborizada o leche normal o avena y la galletica o el ponqueo o el pan. Antes de la pandemia se entregaba diariamente, pero debido a la coyuntura, su distribución se empezó a hacer periódicamente. ¿Cómo se reparte? Pues en estos momentos, antes de la pandemia, el colegio recibía ese apoyo y cada salón repartía su ración. La bolsita de leche, la galletica, una mandarina, una naranja, un banano. Debido a que entramos en cuarentena y entramos en pandemia, se cambió la fruta por un dulce, calorías para darle a los niños. Esto se reparte normalmente cada 15 días. Cada familia debe, pues cada mamá viene y reclama su respectiva ración para esos días. Son 10 días, 5 días a la semana. En cada región, esta ración de comida debe cumplir con estrictos estándares de calidad nutricionales. Y claro, alcanzar para cubrir todos los días necesarios. En esta región, estos son los alimentos que reciben los niños. Nos entregan, son unas leches enteras, son como 4 bolsitas, 2 de vainilla saborizadas, de chocolate y 4 como de avena. Y son 4 galleticas. Primero las galleticas eran más grandes. Ahorita las achiquitaron un poquito más, como 5 panes, 4 pancitos y 2 pastelitos de banano. Son 2 pastelitos. Y en dulce son unos bocadillos, unos bocadillos pequeñitos que son muy ricos por cierto, 2 turrones y 2 panilitas. El PAE es una ayuda muy importante. El rector del Colegio Santa Sofía, Álvaro Alfonso Taborda Duque, coincide con los papás en la importancia de garantizar la buena alimentación a los estudiantes. ¿Esto constituye una ayuda importante para los niños y para sus familias? Bastante. Es un complemento alimentario grandísimo. Porque los estudiantes de esta institución, la mayoría son de estrato 1 y 2. Son padres que trabajan informal, madres que son empleadas domésticas, obreros de construcción, la mayoría. Entonces es un recurso que les sirve mucho de complemento. Por eso le preocupó tanto recibir la noticia de la suspensión de este servicio para más de 5 mil niños en la región, incluidos muchos de sus estudiantes. A finales de agosto nos llegó un comunicado de Secretaría de Educación de un recorte a partir de la primera semana de septiembre. Se recortaba más o menos el 30% de los estudiantes. No se les iba a dar ya el paquete alimentario a los estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo. Nosotros le avisamos a los padres de familia con tiempo y nos causó mucho problema con ellos, muchas quejas, muchos reclamos. La noticia cayó mal sobre todo en época de pandemia. Nubia, por ejemplo, está desempleada y sobreviven ella y su familia con un salario mínimo que devenga su hijo mayor. Cuando le dijeron que no recibiría más este mercado, supo que su presupuesto se descuadraba y que su muchacho no tendría lonchera por un buen tiempo. Nada, él se iba sin tomarse nada, sin llevar nada y sin nada. Parte de la función que ejerce la Procuraduría General de la Nación en todo el territorio nacional consiste en intervenir cuando los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ven vulnerados de alguna manera. Por eso, papás, niños y comunidad estudiantil alzaron su voz para pedir que ningún menor se quedara por fuera del programa de alimentación escolar. Cuando empiezan a escuchar la voz de los padres, cuando empiezan los papás en esos momentos a cantos quebradas, a hacer esa queja de esa problemática del programa PAE, que se iba a acabar a cantos quebradas. Cuando ya los padres empiezan a quejarse, ya los directivos de las instituciones también empiezan a hacer esa voz de ayuda, entra ya la Procuraduría a personarse de ese problema. Esta era su carta de salvación. Leonardo Fabio Reales, procurador provincial de Pereira, atendió la petición de los padres e instauró una acción de tutela para frenar la decisión de dejar a algunos niños por fuera de este programa. Hemos actuado en coordinación con las directrices de la señora Procuradora General de la Nación, quien se ha interesado en este tema coyuntural del país. Y nosotros, desde la Procuraduría Provincial, hemos iniciado no solamente las acciones preventivas, sino las acciones constitucionales a fin de garantizarlo. En los últimos días hemos hecho seguimiento y que eso conllevó a que presentáramos una acción constitucional de tutela frente a la negligencia del municipio de Los Quebradas en el cumplimiento de este deber legal. Eso en razón a que 12.980 estudiantes que por ley deben ser atendidos. La rápida intervención de la Procuraduría General de la Nación instó a todas las autoridades a reanudar este programa y a que ningún niño se quedara por fuera de este plan. Para la Procuraduría General de la Nación la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad. Por eso, bajo la dirección de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, la entidad evitó la reducción de los cupos en el PAE. El programa de alimentación escolar PAE beneficia a más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Su función es básicamente garantizar que los menores reciban una adecuada alimentación mientras están en el colegio. En esta institución se manejan dos clases. Uno, un complemento alimentario que llaman refrigerio, que se reparte cada 15 días a los niños, que consiste en leches saborizadas, unos panes, unos bocadillos, unos turrones. Y también hay otro paquete alimentario que es de almuerzo. Como estamos todavía en pandemia, el almuerzo no lo reparten aquí directamente en la institución, sino que se le entrega también un paquete a los padres de familia que va a huevos, arroz, atún y otros elementos para preparar ya en casa. Hace poco, en Dos Quebradas, Risaralda, los padres de familia fueron notificados de la cancelación de más de 5 mil cupos. Es decir, este número de menores se quedarían sin recibir alimentación. Sacaron del sistema, según el secretario de Educación, más de 5 mil 800 niños que no volvieron a recibir durante unos días su ración del programa PAE. Y resulta que acá en el barrio, pues en la institución, no hablo del barrio, sino de la institución, hubo muchas familias que fueron muy vulneradas y fueron bastante perjudicadas respecto a eso, porque hubo muchos niños que no pudieron asistir al colegio durante esos días. Ante esta situación, los padres de familia y representantes de los colegios alzaron su voz para que alguien atendiera su preocupación. La Procuraduría Provincial de Pereira hace parte del Comité Regional de Seguimiento al programa del PAE. Y en ese programa del PAE nos encontramos frente a una discusión, entre comillas, entre la administración del municipio y la unidad de alimentos adscrita al Ministerio de Educación, que es la que envía los recursos provenientes del Fisco Nacional. Y frente a esa situación de incoherencia conceptual del momento, nos llamó la atención porque no coincidía la posición del Ministerio y la posición del municipio. Nosotros, dentro de las competencias que nos otorga el Decreto Ley 262, actuamos y establecimos un comité de seguimiento. Creamos una comisión que visitó en tres ocasiones al municipio, tres ocasiones se entrevistó con el equipo de la Secretaría de Educación de ese municipio y logró detectar la situación. Por supuesto, el delegado de la Procuraduría evidenció el problema y tomó acciones inmediatas. Hemos iniciado no solamente las acciones preventivas, sino las acciones constitucionales a fin de garantizarlo. En los últimos días hemos hecho seguimiento y eso conllevó a que presentáramos una acción constitucional de tutela frente a la negligencia del municipio de Dos Quebradas en el cumplimiento de este deber legal. Eso en razón a que 12.980 estudiantes que por ley deben ser atendidos fueron por una presunta mala planeación afectados en el cubrimiento de este plan. Afortunadamente la Procuraduría y como es de conocimiento de la señora Procuradora porque coincidió con la visita que hiciera a las territoriales, en este caso Pereira y Rizaralda, iniciamos esa acción que fue favorable y hoy se le puede garantizar a los 12.980 niños del municipio de Dos Quebradas el suministro de alimento. Situación que si no hubiese sido por la gestión de este órgano del Ministerio Público no solamente se hubiese dejado a más de 5.000 niños, que era lo que tenían proyectado hacerlo para poder cumplir con el PAE, sino que además dejaría en vilo la transparencia de un proceso que debe ser de prioridad para un gobernante. Procurador, ¿qué implica para una familia perder este beneficio? Significa no solamente que el Estado le da la espalda, significa también la desprotección a esa familia y a ese niño y también la afectación psicológica y biológica de un niño que acude no solamente a recibir la formación que lo construye como ser, sino que también recibe el complemento para que esa formación sea integral. Para la Procuraduría General de la Nación, este programa constituye una prioridad, por lo que la vigilancia y el control del PAE se lleva a cabo en todo el territorio nacional. El país históricamente ha tenido problemáticas, entre ellas es de conocimiento público que en algunos municipios y departamentos, con base en ese seguimiento que está haciendo la Procuraduría a instancia de la señora Procuradora, se ha detectado, y es de conocimiento, se ha detectado algunas situaciones presuntas y regulares en el cumplimiento del PAE. Y eso, además de lamentable, nos ha permitido a nosotros como funcionarios del Ministerio Público despertar las alertas, y ese despertar de las alertas ha llevado aquí. Ejemplos como el de Dos Quebradas, donde por la intervención de la Procuraduría y las acciones constitucionales se haya podido evitar un daño. Ese ejemplo se ha podido replicar en otras instancias del país y creemos que en buena hora en buena hora la justicia y la instancia del Ministerio Público han actuado coordinadamente para garantizar los derechos constitucionales de los colombianos, los derechos fundamentales de los individuos que nos conformamos la sociedad, y demostrar que la Procuraduría sí puede y sí viene haciendo su tarea de garantía y de preservación preventiva de los derechos que le corresponden en cabeza a cada persona. El programa se reanudó y los niños solo permanecieron sin su ración de comida cerca de 13 días, una noticia que celebran las loncheras de muchos menores de esta región. ¿Qué sentimos nosotros? Una alegría. Para toda la institución, los niños, que son los más perjudicados, que ellos son los que están en estos momentos recibiendo el refrigerio, porque a uno le da mucha alegría al ver cuando uno está entregándole, por decirlo en tú, no ve cuando le están entregando el refrigerio a los niños, la alegría que sienten. Entonces, es como una tranquilidad y una paz. Procurador, ¿qué le dicen acá en el colegio después de la acción de la Procuraduría para lograr restablecer el plan de alimentación escolar? No solamente los directores de los colegios están agradecidos por la intervención de la Procuraduría, que fue oportuna, eficiente y eficaz, al grado de poder lograr con argumentos demostrarle a los jueces de la República la importancia de garantizar ese derecho, sino que hoy los padres de familia están complacidos porque de una u otra forma la población que se abarca con el plan de alimentación es una población que se encuentra desprotegida en una condición de inferioridad en comparación con otros grupos, lo cual redunda esta acción de la Procuraduría en una razón de ser de agradecimiento por parte de los padres de familia por esta acción de la Procuraduría General de la Nación. Me parece muy bien que la Procuraduría haya tomado cartas en el asunto porque no se justifica que si el gobierno da un dinero para tal fin, la alcaldía no puede decir ya no hay plata, ya no tengo fondos. Si la Procuraduría General de la Nación no hubiese intervenido, hoy tuviéramos a 5.000 niños sin alimento, sin refrigerio, sin atención alimentaria, tendríamos a 5.000 niños sin asistencia a sus clases, porque una de las motivaciones de un niño con sus limitaciones psicológicas es saber que a cierta hora va a recibir algo que en su casa era posible no recibir. La Procuraduría General de la Nación dejó claro que vigilará todos los programas que garanticen la educación y la alimentación de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. La Procuraduría General de la Nación responde, ¿qué hace la entidad para el estricto cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar? Los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. La Procuraduría responde. ¿Qué entidad vigila que se cumpla el PAE? Bueno, tal como lo establecen los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, la vigilancia del PAE le corresponde a las gobernaciones, a las alcaldías, a los docentes, a las veedurías ciudadanas, a las asociaciones de padres de familia, por supuesto a la Contraloría General de la República, a las personerías municipales y a la Procuraduría General de la Nación. Para ello, y con el propósito de hacer un efectivo seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, al interior de la Procuraduría General de la Nación, a nivel central se ha creado el Comité Especial de Seguimiento al PAE, CEPAE, que lidera el señor Viceprocurador General de la Nación y que integramos varias procuradurías delegadas. Igualmente, a nivel territorial y en cada departamento se han creado los comités regionales PAE, precisamente de la Procuraduría, que son la preventiva, la disciplinaria y la de intervención con el propósito de garantizar el derecho a la educación y verificar el respeto por el patrimonio público. La Procuraduría General de la Nación, a través de los comités regionales y de los procuradores judiciales de familia, entre otras actividades, practica visita a las instituciones educativas, rinde informes, hace o efectúa requerimientos a las autoridades territoriales a efectos de que se garantice el derecho a la alimentación escolar a los casi 5.6 millones de niños, niñas y adolescentes beneficiarios de esta prestación en Colombia. ¿De dónde se pueden denunciar este tipo de casos sobre la alimentación del PAE de los niños? Bueno, las quejas que se presenten por la indebida prestación del servicio de alimentación escolar, como dije, pueden presentarse ante las autoridades concernidas, que lo serían las gobernaciones, las alcaldías, la Contraloría General de la República, las personerías, pero también ante la Procuraduría General de la Nación. Para ello se cuenta con un buzón electrónico quejas.procuraduría.gov.co, en la sede presencial que tiene la Procuraduría General de la Nación en la ciudad de Bogotá, en la carrera quinta, número 1580, en el CAP, pero igualmente ante las procuradurías regionales y provinciales de todo el país, que tienen presencia en todo el territorio nacional, igualmente ante las personerías municipales. Yo quisiera saber si hay sanciones para este tipo de faltas. Presentada la queja y adelantado el respectivo proceso disciplinario de comprobarse, es decir, de demostrarse que efectivamente se incurrió en falta disciplinaria, obviamente, la Procuraduría General de la Nación activa toda esa función disciplinaria e impone las sanciones de conformidad a nuestro ordenamiento disciplinario, es decir, al código disciplinario vigente. Esto fue Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión. Procuraduría General de la Nación.